Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, 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 rod La gente del bus va bla, 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 bla La gente en el bus va bla, bla, bla por toda la ciudad La corneta del bus suena pi, 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 pi La corneta del bus suena pi, pi, pi por toda la ciudad Los bebés en el bus van, guau, 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 guau Los bebés en el bus van, guau, guau, por toda la ciudad Las mamis en el bus van, shh, 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 shh Las mamis en el bus van, shh, 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 por toda la ciudad Las ruedas en el bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas en el bus rodando van por toda la ciudad ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Y en su granja tenía pollitos Y en su granja tenía pollitos Con Pío Pío aquí, con Pío Pío allá Pío aquí, Pío allá Todos lados pio pio El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 go El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 go Y en su granja tenía perritos Ia, 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 go Con un guau guau aquí, con un guau guau allá Guau aquí, guau allá Todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 go El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Con oink oink aquí, con oink oink allá Oink aquí, oink allá, todos lados oink oink El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja habían caballos Con oink aquí, con oink allá, un oink aquí, un oink allá Todos lados oink, el viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Con oink aquí, oink allá, un oink allá, todos lados oink allá El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con oink aquí, con oink aquí, con oink aquí, cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O G-O y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, 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 G-O G-O, 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 G-O Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, 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 G-O Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Y pelo y caderas y mentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Y ojos y orejas y boca y espinillas, pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodillas, pies Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Tic, toc, tic Tic, toc, tic Jicoridicoridoc La rata subrió el reloj La una marcó La rata bajó Jicoridicoridoc La rata subrió el reloj La dos marcó La rata huyó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc La rata subrió el reloj Los tres marcó La rata escapó Jicoridicoridoc Tic, toc, tic Tic, toc, tic Jicoridicoridoc La rata subrió el reloj Las cuatro marcó La rata corrió Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc La rata subió el reloj Las cinco marcó La rata gritó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc La rata subió el reloj Las seis marcó La rata chilló, jicoridicoridac Tic toc, tic, tic toc, tic Jicoridicoridac, la rata subió al reloj Las 7 marcó, 8, 9, 10, 11, jicoridicoridac Jicoridicoridac, la rata subió al reloj Las 12 marcó, la rata partió, jicoridicoridac Jicoridicoridac, te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí, jicoridicoridac Tic toc, tic, tic toc, tic Jicoridicoridac, la rata subió al reloj La 1 marcó, la rata bajó, jicoridicoridac Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita, eres tú, sí, sí, sí Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita, eres tú, sí, sí, sí Ve oveja negra, tiene usted lana Sí o sí, tres sacos mañana Uno para el amo, uno a la dama Y uno para el niño que vive en esa casa Ve oveja negra, tiene usted lana Sí o sí, tres sacos mañana Uno para el amo, uno a la dama Y uno para el niño que vive en esa casa Buenos días señora tetera Soy una tetera redonda y gordita Esta es mi asa y esta mi boquilla Cuando me lleno de vapor Doy un grito, listo señor Soy inteligente, ya lo sé Mira lo que puedo hacer Sé intercambiar boquilla y asa Sé intercambiar boquilla y asa Me inclino un poco y lista la taza Soy una tetera redonda y gordita Esta es mi asa y esta mi boquilla Cuando me lleno de vapor Doy un grito, listo señor María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también La hacía al colegio un día, al colegio un día, al colegio un día La hacía al colegio un día y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia Esperando con paciencia que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar Porque María lo quiere también, a él también, a él también Porque María lo quiere también, el maestro dijo a contestar Lluvia, lluvia, vete ya Oh, está lloviendo Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya 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 Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya 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 Otro día volverás El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Repáralo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Repáralo con mucho hierro, mi bella dama El hierro se dobla y rompe, dobla y rompe, dobla y rompe El hierro se dobla y rompe, mi bella dama Repáralo con alfileres, alfileres, alfileres Repáralo con alfileres, mi bella dama Los alfileres se oxidan, se oxidan Se oxidan los alfileres, se oxidan, mi bella dama Repáralo con mucho pan, mucho pan, mucho pan Repáralo con mucho pan, mi bella dama Ese pan se va a caer, va a caer, va a caer, ese pan se va a caer Mi bella dama Repáralo con oro y plata, oro y plata, oro y plata Repáralo con oro y plata, mi bella dama Oro y plata yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo Oro y plata yo no tengo, mi bella dama Aquí tengo un prisionero, prisionero, prisionero Aquí tengo un prisionero, mi bella dama ¿Qué te hizo el prisionero, qué te hizo, qué te hizo, qué te hizo el prisionero, mi bella dama? Se ha robado mi reloj, lo robó, lo robó Se ha robado mi reloj, mi bella dama Por cuanto lo liberaría, liberaría, liberaría Por cuanto lo liberaría, mi bella dama Por cien libras lo libero, lo libero, lo libero Por cien libras lo libero, mi bella dama Las cien libras no tenemos, no tenemos, no tenemos Las cien libras no tenemos, mi bella dama Pues a la cárcel se irá, se irá, se irá A la cárcel se irá, mi bella dama Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré Y un guardia le pondré, mi bella dama Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño Y si el guardia tiene sueño, mi bella dama Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa Que se entretenga con una pipa, mi bella dama Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre Y no comerán pastel Miau, 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 miau No comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel Miau, 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 miau Podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre Los van a tener que lavar Miau, 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 miau Los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, que buenos gatitos Por aquí huele a ratón Miau, 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 miau Parece que huele a ratón Somos las figuras, puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas Soy un cuadrado, muy cuadrado Soy un círculo, soy un círculo Y voy rodando, voy rodando Tengo solo un solo lado Yo soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo Y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas Yo soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras, nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, un rectángulo Y soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo e inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Nosotros somos las figuras Duérmete niño, duérmete ya El viento en el árbol temecerá La rama del árbol se romperá Y con cuna y todo te caerá Duérmete niño, duérmete ya Que tu mamita te mecerá Ella te mece y te cantará Y aún durmiendo tú la oirás Duérmete niño, duérmete ya No te preocupes, a salvo estará Bien tapadito, duerme el bebé Duerme tranquilo hasta el amanecer Duérmete niño, duérmete ya Duérmete niño, duérmete ya Tu papi y tu mami te cuidarán Tu mami es la reina, tu papi es el rey Duerme tranquilo, esa es la ley Tres gatitos perdieron sus guantes Y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes No vamos a encontrar Perdieron los guantes Es todo un desastre Y no comerán pastel Miau, 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 miau No comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes Y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes Pudimos encontrar Hallaron los guantes Adiós al desastre Podrán comer pastel Miau, 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 miau Podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes Comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes Tuvimos que manchar Mancharon los guantes Es todo un desastre Los van a tener que lavar Miau, 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 miau Los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes Y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes Acabamos de lavar Lavaron los guantes Que buenos gatitos Por aquí huele a ratón Miau, 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 miau Parece que huele a ratón Caminando por la calle Por la calle Por la calle Un buen amigo Un buen amigo encontré Hola, hola, hola Riga, riga, jik, jik Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, jik, jik Y nos vamos Hola, hola, hola Y nos vamos Y nos vamos Hola, hola, hola Riga, riga, jik, jik Y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, yik, yik, y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga, riga, yik, yik, y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, yik, yik, y nos vamos Hola, hola, hola Pie derecho adelante, pie derecho atrás Pie derecho adelante, y ahora a menear Haz el hokey pokey, y vamos a girar Esto se llama bailar Pie izquierdo adelante, pie izquierdo atrás Pie izquierdo adelante, y ahora a menear Haz el hokey pokey, y vamos a girar Esto se llama bailar Mano derecha adelante, mano derecha atrás Mano derecha adelante, y ahora a menear Haz el hokey pokey, y vamos a girar Esto se llama bailar Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás Mano izquierda adelante, y ahora a menear Haz el hokey pokey, y vamos a girar Esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo atrás Todo el cuerpo adelante, y ahora a menear Haz el hokey pokey, y vamos a girar Esto se llama bailar Somos las figuras Puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas Soy un cuadrado, muy cuadrado Soy un círculo, soy un círculo Y voy rodando, voy rodando Tengo solo un solo lado Yo soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo Y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas Yo soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras Nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, un rectángulo Y soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo e inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Nosotros somos las figuras Todos tú van al bus Las ruedas del bus Rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus Rodando van por toda la ciudad Los limpiadores del bus Los limpiadores del bus Hacen swish 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 Los limpiadores del bus Hacen swish 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 Por toda la ciudad La gente en el bus va bla bla bla, bla bla bla, bla 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 La gente en el bus va bla 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 por toda la ciudad La corneta del bus suena pipi 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 La corneta del bus suena pipi pipi por toda la ciudad Los bebés en el bus van guá, 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 guá Los bebés en el bus van guá, guá, guá por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch-ch-ch, 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 ch-ch-ch Las mamis en el bus van ch-ch-ch, por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Cinco monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Cuatro monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió Suban los monitos de nuevo a la cama Y tampoco antes de que un buzo Leνó al doctor le respondió Si aciento le respondió Como por el dolor si acento Me llamo al doctor y el doctor le respondió Gracias por ver el video.